¿Sabías que en la villa de Herbás está la judería mejor conservada de España? Herbás, donde judíos los más como reza la tradición, en el corazón de la alta Extremadura, es la capital del Valle del Ambrós. En esta población, al norte de la provincia de Cáceres, durante largos siglos lograron convivir en plena armonía cristianos, musulmanes y judíos. Los orígenes de esta villa se remontan a finales del siglo XII con la repoblación de estos territorios, a iniciativa del monarca Alfonso VIII. Los primeros en estructurar las tierras y propiedades fueron los templarios, quienes levantaron una ermita a orillas del río Santiago de Herbás, además de consolidar una antigua alcazaba almohade situada en el sector más elevado del pueblo, en donde actualmente se levanta la iglesia de Santa María. La denominación de Herbás proviene de San Gervasio y San Protasio, los mártires patronos de la localidad hasta el siglo XVIII, a cuya vocación del primero estuvo dedicada la primitiva iglesia templaria. Leoneses y castillanos fueron repoblando sucesivamente la villa a lo largo de los siglos XII y XIII, bajo la atenta mirada del temple. En las inmediaciones del castillo templario se fueron levantando las principales calles de Herbás, Corredera, Centenera, Collado, etc. Estos cristianos participaron en la batalla de las Navas de Tolosa, 1212, y también en la toma de Baeza, 1227. Dos décadas más tarde, en compensación a las ayudas prestadas por la comunidad judía de Herbás a la corona de Aragón, la reina Doña Violante de Hungría, esposa, segunda esposa, consejera y confidente del monarca Jaime I, el conquistador, regaló al municipio el espléndido Bosque del Castañar con 90.000 castaños, asegurando al mismo tiempo la repoblación forestal de la zona. Pero lo más significativo de esta villa es su importante judería, la cual se remonta a finales del siglo XIII, cuando con el apoyo de los templarios, miembros de diferentes juderías de la región, decidieron instalarse en Herbás. La comunidad judía fijó su ubicación en la orilla izquierda del río Ambroz, entre la ciudad alta y el lecho del citado curso fluvial que podía salvarse a través del puente medieval de la Fuente Chiquita. Los judíos de Herbás ejercían diferentes oficios, tejedores, viñadores, mercaderes, artesanos, etc. Una comunidad formada por 45 familias. Pero como hemos podido comprobar en los registros documentales, además del pogrón del año 1391, los miembros de esta comunidad sufrieron mucho, cuando la Inquisición sembró el terror a lo largo de los siglos XVI y XVII por las torturas llevadas a cabo con los judeoconversos. El rollo picota, que se tiñe de rojo sangre con los últimos rayos del atardecer, nos conmueve al recordar. El recorrido urbano por la Villa de Herbás lo iniciamos precisamente en la Plaza del Rollo, en el sector meridional. Esta columna cilíndrica de granito está rematada por un capital jónico. La calle principal, en dirección norte, nos lleva hacia el interior de la población. A la entrada, la antigua Plaza del Ayuntamiento, del siglo XVIII, conocida como Plaza González Fiori. A mano izquierda, un grupo de seis fustes de granito, que sirven de soportales a las viviendas superiores. La particularidad de estos pilares es que proceden de la antigua herpita templaria de San Gervasio. Estos personajes tallados nos recuerdan a alguna figura representada en los pasos de la Semana Santa de Béjar, en Salamanca. A pocos metros de allí, vemos el antiguo hospital y enfermería de los religiosos franciscanos, edificio del primer tercio del siglo XVIII. En el número 5 de la calle Ascensio Neila, el viajero descubrirá el interesante palacio de los Dávila, apellido Converso, edificio del siglo XVIII, de clara influencia clásica. En su interior, desde octubre de 1986, alberga la sede del renombrado Museo Pérez Comendador Le Roux. La misma calle nos lleva directamente a la corredera, agradable plaza del siglo XVII, bajo cuyos soportales se llevaban a cabo las importantes transacciones económicas, consecuencia de la frenética actividad textil que caracterizó a Herbás durante los siglos XVIII y XIX. Muy cerca de allí, la plaza, el corazón urbano de la ciudad alta del siglo XIII. Estrellas callejuelas nos llevan al burbullo del agua producido por los gruesos caños de la fuente del chorro, desde donde podemos obtener una interesante panorámica de la iglesia de Santa María. A su alrededor, restos de algunos lienzos de la muralla templaria. Desde aquí descendemos hacia el corazón del barrio judío. La judería de Herbás está considerada como la mejor conservada de España. El escritor Jiménez Sutil, viajero del año 1956, así describió la judería. Aquí está, en este barrio, una reliquia del pasado. Pasar por sus calles es andar por siglos yaídos. Calles estrechísimas. La calle más estrecha de España está en Herbás. Suelo sin urbanizar, enrollado, es decir, de cantos rodados. Casa de dos plantas con habitaciones salientes, con alero de más de un metro, que a veces se continúan de un edificio a otro para servir de piso a un balcón contiguo. En efecto, los mismos nombres de las calles ya evocan su pasado judío. Del vado, de la amistad judeo-cristiana. Del ravilero, de la sinagoga, etc. Entre las familias ilustres relacionadas con la judería de Herbás, citamos a los hermanos Coen, Belinda la Rica, a Ben-Haziz. A todos ellos, emperadores, reyes, pontífices y nobles, acudían para solicitar préstamo económico, que se entregaban y cobraban en la casa de diez bons que aún se conserva. También es originario de Herbás el político hebreo Simón Pérez. Es presidente de Israel y premio Nobel de la Paz. Pero una visita a la judería de Herbás no estaría completa sin cruzar el puente de la fuente chiquita sobre las nerviosas aguas del río Ambroz. El puente de estilo románico, de piedra de cantería con un solo ojo en semicírculo, está coronado sobre el pretil que da a mediodía por un machón. Se trata de una piedra vertical, también parece tener relieve una espada, lo que determinaría la condición de Guerrero. En el ambiente flota una sobrecogedora leyenda. Dicen que un joven cristiano sorprendió a una doncella judía muy hermosa cuando ésta intentaba entrar en la zona cristiana. No tardó en producirse un amor entre ellos. Cuando se miraron a los ojos, la muchacha era hija del rabino local. El lugar de la cita fue junto al puente. Alguien llevó al rabino la noticia de este amor entre dos jóvenes de diferente religión. Delito que el rabino mandó sancionar con cuchillo. Y a la mañana siguiente aparecieron los cuerpos ensangrentados de los dos amantes flotando sobre el río. La calle Pizarro nos lleva a la plaza de la corredera. Y de allí nos dirigimos al parque municipal para refrescarnos en la famosa fuente del Robledo. Donde ponemos punto y final al recorrido urbano por esta interesante villa con unas palabras de Rufino Aguero Teixidor, un viajero del año 1964. Herbás es lugar de tierra buena y buena gente. Montañas altas, fuertes, robustas y hermosa mata de castaños. Agua purísima, originada de fundidas nieves. Discurren tumultuosa, cantando por la garganta y vaguada para fecundar después las tierras bajas. No deje de saborear el nuégado, el postre tradicional con verso de herbás, una forma de albóndiga frita rebozada con salsa de miel con el cual se despidió a los judíos expulsados de esta villa en los siglos modernos. Podéis dejar en los comentarios los temas que os gustaría que publiquemos en próximos vídeos. Que la nobleza, la fuerza y la humildad sean vuestros principios, non nobis.